Yo muero cada noche más sin tus caricias Si cuento entre ellas la distancia sale más Y es que no sé cuándo será que podremos seguir Este amor no esperará mil noches más Yo nunca sueño en nada más que en tu cintura Y como el sol siento el ardor de tu vida Y es que no sé cuándo será que podremos esperar Un amor sin principio ni final Espera mi llegar, mujer de yo No dejes de confiar en mi caminar No quiero escuchar de ti al regresar Este amor no te espero mil noches más Mil noches y yo Yo muero, mamita linda, por esperar mi noche más Mil noches y yo Lele, 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 lele Sin tu caricias me voy a matar Mil noches y yo Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Si este amor me va a esperar Mil noches y yo Ay, tú, mamita linda, tú, mamita linda Tú, mamita linda, tú, mamita linda, tú, mamita linda En mis sueños siempre estás Mil noches y yo Mamita, no quiero escuchar jamás Que ya no tengo tu mirar Mil noches y yo Mujer, te ruego y te lloro Que no me dejes de esperar Mil noches y yo No, 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 no No serán mil noches más No, 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 no Mil noches y yo Ay, mira mamita, mira mujer Yo soñaré con ti mil noches más Mil noches y yo Ay, tú mame, tú mame ya Tú mame, tú mame ya Ay, tú mame ya